Comerciantes de flores en Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión, se preparan con la venta de los arreglos florales para este próximo 1 y 2 de noviembre. Marta Umanzor lleva alrededor de dos meses realizando los preparativos para estas fechas y 15 años de comercializar los arreglos florales. Pues fíjense que nosotros pues lo venimos preparando con tiempo de hace unos dos meses atrás, ¿verdad? Y ya los pusimos a vender el día de ayer acá en el lugar este donde vendemos siempre porque pues la gente ya desde el 15 de octubre anda empezando a buscar ya sus arreglos para sus seres queridos. De hacer arreglos ya tengo ya como unos 15 años, sí. Bueno, en el año anterior ¿cómo estuvo las ventas? Fíjense que gracias a Dios estuvo bien, la venta se vendió. ¿Para qué fechas además se vende? Este, sí, el primero es el que más se vende, o sea, aquí en el centro el primero se vende, lo que es allá en el cementerio, nosotros lo vamos a poner ya el cementerio, el 2, sí se vende allá porque como allá la mayoría de gente entra a coronar lo que es ya directo, ¿verdad? ¿Trabajan con pedidos o el que quiera los puede venir a buscar acá? Sí, pues no, aquí el que quiera puede venir a comprar por mayor y hacia el detalle. Los precios pues hacemos desde 5 dólares hasta 25 y 35. Jessica Vanessa menciona que no hay que preocuparse, ya que los precios de las flores no aumentarán para este año. Ahorita por el momento en las flores naturales no nos han dicho que ha habido incremento, ¿verdad? Porque mucha gente tiene miedo, ahorita en la tendencia de lo que hubo del paro de lo que fue de Guatemala, pero por el momento no nos han informado. Yo me imagino que los precios se van a mantener, pues y como en tanto no artificiales tenemos desde 5, de 8, 10, 15, ahí a lo que el cliente lo necesita. El año pasado, ¿cómo se hubo la afluencia? Gracias a Dios, muy bien. Siempre la gente, pues los clientes nos buscan, ¿verdad? Por la calidad. ¿Cuáles son las expectativas que esperan ustedes como vendedores de flores? Bueno, las esperamos que sean bien, ¿verdad? En este año, porque como por lo mismo que ha habido escasez de producto, esperamos de que con las flores no se vaya a dar ese mismo caso. Con imágenes de Cristian Martínez, para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla. ¡Gracias!